¡Hola a todos! Como veis, hoy os traigo un nuevo videoblog de cosas de libros para hablaros de Japón con jamón. Un nombre bastante, bastante raro para un libro, pero tiene su porqué. Ernesto y Yuko son los autores de este libro, son un matrimonio, él es español, ella es japonesa y ya veis de dónde viene el título. Pero también hay que dejar claro que ellos son youtubers y tienen un canal que se llama Japón con jamón. En su canal de Youtube hablan de curiosidades, recetas, su vida cotidiana en Japón y han querido trasladar todo eso a este libro que está editado por Norma Editorial. La verdad es que si buscáis un libro de guía de viaje, pues este no os va a ayudar del todo. Sí, hay una sección en el libro donde os comentan excursiones que podéis hacer y lugares que podéis visitar. Pero no se ciñe 100% en eso, porque podéis encontrar muchísima, muchísima información sobre el país nipón. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual nos dice las costumbres que tienen allí, la forma en cómo se comportan los japoneses, que eso puede chocar mucho, las diferencias culturales y cosas muy, 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 muy curiosas. En algún momento, ¿vale? El libro se me ha hecho un poco pesado, pero porque tiene tanta información, tantos datos, que tienes que parar de leer, reflexionar y pensar un poco lo que vas leyendo para irte quedando con las cosas, básicamente. Por lo tanto, digamos que no es nada negativo este punto. Una cosa que me gusta muchísimo, pero muchísimo, es que hay a lo largo del libro códigos QR, ¿vale? Los cuales te llevan a vídeos y así puedes ampliar más la información que ellos te cuentan. El libro está dividido en diferentes capítulos, ¿vale? Donde te van explicando, pues, diferentes cosas, incluso hay una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia, que te explican sobre el reciclaje en Japón, ¿vale? La forma en que reciclan allí. Que eso todo el mundo dice que es muy, muy complicado porque tienen sus días de recogida, etcétera, etcétera. Un punto también a favor es que hay una parte que son cosas que les han pasado a ellos, tantos a Ernesto cuando fue a vivir allí y que tuvo determinados problemas, como Yuko, pues, explicando su vida en Japón, ¿vale? Y eso, pues, sinceramente, a mí me gusta y pega, ¿vale? con... como son ellos, porque tienen canal de YouTube y también lo hacen mucho allí. Y una parte que también me ha gustado mucho es que contiene recetas, no muchas, un par y una de ellas es la del takoyaki, las bolitas de pulpo que a mí tanto me encantan y que siempre como en el salón del manga. Así que quizás me anime y os la traiga algún día. También en el libro podemos encontrar partes donde nos explican sobre la historia de Japón. No solo en la época de los samuráis, también encontramos cosas de la Segunda Guerra Mundial, de los años 60, 70 y un poco de cómo ha ido evolucionando Japón en las diferentes fases. Y eso, sinceramente, a mí me gusta muchísimo. Es de tata dura, ¿vale? Es bastante grande, como veis. Pero, ya os digo que está muy, muy bien hecho. Tiene fotos. Mira, aquí tenemos a Ernesto y a Yuko, por ejemplo. Y cada capítulo, pues eso, os muestra aquí de qué va y os va explicando sobre cada tema. En este, por ejemplo, nuestra vida en Japón, como... cuando buscaban piso, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé, a mí... ya digo que me gusta mucho. Sobre todo, yo que soy muy fan del anime, ¿vale? Ver, por ejemplo, o conocer un poco más sobre Shibuya y todos estos... Y que Bukuro, ¿vale? Todos estos barrios de Japón. Pues, ¿qué queréis que os diga? Como curiosidad, hace poco fui al cine a ver Wizarding with You, ¿vale? Y iban saliendo los nombres de Shinjuku, Shibuya y estaba yo, pues, flipando. Pero, bueno, esto es una anécdota que os dejo que no tiene nada que ver con el libro. ¿Vale? En conjunto, el libro tiene un montón de consejos. Tantos, para la gente que se quiera mudar allí, estudiar, vivir, y para los que vayan como turistas. Te aconsejan souvenirs típicos que puedes comprar. Eh... qué cosas evitar, ¿vale? Como dicen ellos, ten cuidado, ten cuidado con las cosas que te pueden robar, te pueden... Y, sobre todo, eh... desmienten muchos estereotipos. Si os gusta la cultura japonesa, os gustará este libro de calle. Además, la forma en que está explicada es bastante amena. Si no os gusta la cultura japonesa, pero queréis conocer un poquillo de ella, pues este libro también es perfecto para vosotros. Bueno, no me enrollo más. Decid lo de siempre, dejad vuestros comentarios, dadle al like, suscribiros al canal, dadle a la... ...campanita para que os lleguen las notificaciones y, para acabar, solo le falta por decir esa gran frase que es ¡Esto es lo que hay! ¡Suscríbete al canal!